Llegaste justamente como el viento, no supe ni porque te abrí la puerta Y diste sensación de que a mis penas le harías tanto bien con tu presencia Dijiste que venías del mundo raro, en donde el corazón te habían herido Que dejas aquel sitio ya olvidado, fui tonto Dios perdone haber creído Y ahora tú te vas de mí, y me haces sufrir, si te vas de mí Me quedo sin tener tu amor, y es grande el dolor que siento por ti Y ahora tú te vas de mí, y me quedo aquí, solo y triste Mis penas crecen más y más, y a mi corazón le fingiste Y desde aquella tarde he sido esclavo, y sigo sin quererlo siendo ciervo Ese cariño vano fue tu clavo, metido en lo más hondo de mi cuerpo Y ahora tú te vas de mí, y me haces sufrir, si te vas de mí Me quedo sin tener tu amor, y es grande el dolor que siento por ti Y ahora tú te vas de mí, y me quedo aquí, solo y triste Mis penas crecen más y más, y a mi corazón le fingiste Y ahora tú te vas de mí, y me haces sufrir, si te vas de mí ¡Gracias!